La pandemia no se va, por lo tanto, nuestra atención tampoco puede irse, pero se requiere, más que la atención, el compromiso fuerte, sólido y resistente de las autoridades y la sociedad civil para evitar más muertos. No se puede adornar las cosas, sí, que no quisiéramos contagiarnos, sí, pero es que luego del contagio, si no tenemos acceso a la justicia, nos espera, lamentablemente, la mortalidad, porque este virus no nos deja buenos recuerdos. Vamos a conversar sobre este tema con un médico especializado, pero sobre todo es viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, del doctor Javier Solorzano Salazar. Javier, buen día, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotras en Así Amaneció. Buenos días, María Josefa, buenos días, Carolina, Lenzi, qué gusto estar una vez más con ustedes. Un saludo para la directa audiencia de su prestigiosa radio y su programa. Bueno, como decía al inicio, si la situación sigue su curso, hay un porcentaje de la población que no entiende que estamos viviendo la peor situación de salud pública que ha vivido el país en su historia. Aún con la evidencia de ver enfermos, muertos, la gente no colabora. Afortunadamente, la mayoría sí, la mayoría de la población sí ha entendido que vivimos una emergencia sanitaria y que es un riesgo que nos jugamos la vida todos los días y es que no cumplimos con las medidas de prevención. Pero siempre hay un grupo de población que no acata las normas, que es indisciplinado, que es irresponsable, que poco le importa al prójimo. Entonces, ese grupo con ese comportamiento permanente de irrespeto a las normas e irrespeto al prójimo es lo que nos complica, porque hemos visto que en los feriados que hemos pasado el de octubre y el de noviembre hubo muchas aglomeraciones, fiestas, unas abiertas, otras clandestinas, muchas en sitios cerrados que es totalmente contraproducente porque eso favorece la diseminación del virus, la falta de ventilación, gente que se dedica a alivar, obviamente se quita la mascarilla, no hay distancia física ni social y las medidas de higiene creo que quedan para un segundo plano cuando uno está en un jolgorio y termina veodo. Entonces, eso es lo que ocurre y creo que lamentablemente seguirá ocurriendo porque no encontramos ya mecanismos, creo que ustedes como comunicadores, todos los medios han colaborado, todo el tiempo estamos transmitiendo estos mensajes de prudencia, de esperanza, sin embargo, vemos que hay sectores que no responden como esperaríamos que debería ser, pero, en fin, la vida continúa y tenemos que adaptarnos. Pareciera, Javier, que hay un factor determinante, ¿no?, que normalmente los seres humanos para justificar si a mí sí me puede dar o si a mí no me puede dar, siempre decimos no, es que fulano le dio porque tenía un antecedente, no, porque fulano le dio porque tenía otro antecedente, pero parecería que el Ecuador a través de sus ciudades, de lo diferente que son sus ciudades, arrojan números diferentes. Por ejemplo, en Cuenca, la situación de Cuenca está a la baja del número de contagios. Nos preguntamos por qué Cuenca, por qué Guayaquil, Quito, desde que llegó a un lugar, a una meseta, no sale de esa meseta, más bien esa meseta de repente tiene picos y vuelve acá. En Guayaquil son picos subidas rápidamente, pero otra vez nos ponemos en un, no digo alarmante, pero nos hemos puesto un número también a la baja, pero que no deja de preocuparnos. Entonces, es como que algo, algo está pasando, hay un factor determinante. Por ejemplo, otro ejemplo, Javier, en provincias como Esmeraldas se cierran las playas, playas, el cantón playas cerró sus playas. En la provincia de Santa Elena se pusieron horarios para la playa. Si las reglas no son iguales es porque las comunidades no están reaccionando y no sufren o no desarrollan de manera igualitaria la situación. ¿Cuál es el factor que hace que se dispare el número de contagios? Esto es una buena, una buena pregunta, María Josefa. Una, una, una de las cuestiones que ocurrió es que en el caso de de Guayas, de Guayaquil en particular, fue donde inició la pandemia y no tuvimos el suficiente conocimiento en ese momento y por eso tuvimos un brote explosivo. Claro, hubo casos muy, muy dolorosos, gente que perdió la vida, familias enteras que estuvieron aterradas, los mismos centros de salud de primer nivel cerraron, teníamos pocos hospitales disponibles. Entonces, eso fue un aprendizaje doloroso que en el caso de Pichincha y Quito, por ejemplo, sirvió para tener justamente esta curva paulatina, pero una curva que no ha dejado de crecer en términos acumulados. O sea, en Quito no hemos vivido en ningún momento uno de esos brotes explosivos, un pico grande, pero sí se ha ido acumulando y es en este momento la ciudad que más casos tiene en el país. En realidad, la provincia tiene cerca de la tercera parte de todos los casos del país. Y claro, si vemos Quito y Guayaquil son las dos ciudades más grandes del país donde se concentra gran parte de la población de todo el país. Entonces, hay las condiciones también para la diseminación del virus porque el virus circula en la comunidad. Las dos ciudades también tienen mucha movilidad por la naturaleza de las actividades comerciales y económicas que se desarrollan en estas ciudades. El caso de Cuenca es un caso interesante porque ha tenido pequeños picos, pero tampoco ha tenido unos brotes explosivos en Azuay, en realidad pensando en la provincia. Todavía hay sectores rurales importantes. Eso hace que la población esté un poco más alejada, más dispersa. Sin embargo, en Cuenca también sí ha habido una colaboración en realidad de la ciudadanía. El gobierno autónomo descentralizado ha tomado medidas en coordinación también con las autoridades nacionales. Y ha habido un esfuerzo importante también de complementar esfuerzos tanto del sector público como privado. Y al parecer los mensajes han llegado con mayor facilidad a la población. Y la población también ha asumido con mayor responsabilidad su papel dentro de todo este contexto que significa el combate a la epidemia. Recordemos que no tenemos una cura, no tenemos una vacuna. Entonces, la mejor vacuna que tenemos en este momento es practicar las medidas de prevención. Mascarilla, distancia, medidas de higiene, que combinadas funcionan y funcionan para reducir el riesgo a un mínimo. Entonces, si todos nos comportamos de manera solidaria, disciplinada, comprometida y respetuosa, logramos bajar la velocidad de transmisión del virus. Y si bajamos esa velocidad de transmisión, evidentemente también estamos bajando la cantidad de enfermos y de muertos que vamos a tener. Entonces, ese es un tema importante. Sí, y el punto es, el punto al que quisiera abordar es, no como un factor determinante 100%, porque hemos conocido casos de gente que no ha salido de su casa y que se ha enfermado. Pero sí, un importante porcentaje de personas que han fallecido o que están contagiadas es a raíz de asistir a reuniones donde hay mucha gente, de estar en permanente contacto con las personas. Se trata de aquellas personas que no respetan el distanciamiento social. Eso es. Sí, esta es una excelente pregunta, María Josefa, y en realidad, este es un virus que es bastante contagioso y que es absolutamente democrático. O sea, este virus no respeta ni altos, ni bajos, ni gordos, ni flacos, ni blancos. O sea, este virus no respeta ni altos, ni flacos, 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 ni flacos.